Hola, soy Mari Carmen Valls y de nombre de pintora soy Maika. Os voy a hablar de las dos facetas de mi pintura. La pintura de fuera, de retratos, de paisajes, de todo lo que ven mis ojos. Y la pintura de dentro, del interior. Primero os hablaré de pintura de fuera. Bueno, yo pinto paisajes y pinto retratos, pero también cuando estoy pintando un retrato hay una conexión muy grande. Que pinto el alma de la persona que estoy pintando del retrato que pinto. Que realmente es normal, pero siempre está ahí el alma y el ser. Por eso tengo tanta vida mis retratos cuando yo los pinto. Entonces ahora os voy a hablar de la pintura interior. Pues resulta que cuando yo estoy pintando no sé realmente qué es lo que pinto, hasta que no termino el cuadro. Entonces cuando lo termino es cuando me viene toda la información de lo que pinto. Porque pinto no lo sé lo que pinto hasta que no lo termino. También os voy a decir que tengo mi pintura personalizada. Una persona me dice yo quiero que me pintes un retrato personalizado. Tampoco realmente sé lo que pinto hasta que no lo termino. Yo lo único que hago es concentrarme en la persona. Ya está. Y cuando lo termino ahí está. Y ahí lleva la información que la persona cuando lo recibe es cuando ella recibe esa energía de lo que yo he pintado. Y la información de lo que tenga que ser. Eso es mi pintura personalizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!